saludos amigos muchas gracias por acompañarme hoy le enseñaremos lo fácil sencillo y divertido que resulta pintar un hermoso paisaje de otoño es muy fácil solo tiene que poner mucha atención a las instrucciones que les doy una vez planteado el dibujo procedemos a aplicar los primeros colores de fondo estos colores se obtienen con el azul ceruleo mezclado con el blanco y el magenta pero el azul ceruleo va a ser desvanecido con el blanco va a ser un azul tendiente a los colores pasteles luego procedemos a aplicar los colores de fondo en los troncos aquí habrá una gran variedad de colores caliente la paleta tendrá una tendencia a los colores calientes que serán el siena tostada el sombra natural el rojo inglés el rojo el magenta el naranja y el amarillo carmio con ello mezclado entre sí junto de algunas tonalidades de colores fríos la paleta adquirirá una gran riqueza y variedad del mismo en esta obra la paleta que predomina tendrá una tendencia a los colores caliente que repito serán el sombra natural el sombra tostada el rojo inglés el rojo el magenta el naranja y el amarillo carmio mezclado entre sí y mezclado con los colores frío se conseguirá una gran variedad una amplia variedad de colores serán una amplia variedad de tonos y se enriquecerá la obra de una gran manera pintar el otoño es una experiencia sin igual por su amplia variedad de colores pintar el otoño es una experiencia sin igual los colores aparecen con mucha vida o sea es algo muy pero muy relajante uno de los secretos mejor guardados por los grandes genios del paisaje era como elegir una obra maestra y la importancia que la misma tenía una vez elegido ese gran tema entonces para ello le resultaba apasionante envolverse en la obra más bien adentrarse a la misma sentir que están caminando por ella que la están viviendo entonces eso el espectador se sentirá muy identificado cuando nos paramos ante una gran obra que no detenemos podemos saborear el paisaje lo podemos sentir dentro parece como si estuviéramos dentro de él y eso se debe a que el artista vivió esa misma sensación mientras pintabas entonces por eso siempre es aconsejable mientras pintamos la gran obra la disfrutemos la vivamos nos adentremos a ella caminemos dentro del paisaje recuerdo un colega que estaba pintando un río y me dijo siento el frío de las corrientes de agua que estoy pintando o sea él sentía uno podía sentir la temperatura del cuerpo del artista ahora procedemos con los colores de reflejo los colores de reflejo siempre tienden a ser más oscuros siempre tienden a ser más oscuros seguimos con los colores de fondo aquí aparece una variante de colores calientes pero ya en alguna zona aparece mezclado con el blanco eso provocará una degradación del mismo pero también le dará esa sensación de delicadeza ya podremos sentir lo que es la profundidad del paisaje lo que es la profundidad del paisaje seguimos con los pequeños detalles seguimos estamos envolviendo la obra ahora aplicamos el verde talurín mezclado con el amarillo y luego y luego procedemos a potenciar los troncos seguimos con la variedad de los colores calientes como podemos notar mezclado entre sí se consigue esa amplia variedad aquí aparece el verde mezclado con el naranja estos son colores que se aplican con una temperatura húmeda en el lienzo o sea los colores que están debajo se cargan de fundirlo y así se provoca ese lenguaje terso y delicado y así y y y y y y y y como podemos notar en estos planos aparece el rojo inglés el naranja mezclado con el blanco y el amarillo el verde mezclado con los colores caliente una amplia variedad de tonos porque los colores se complementan y crean esa armonía en el espacio y y y y y y y y para crear esa obra que tanto anhelamos tenemos que ir al paisaje buscar la hora apropiada que siempre se consigue con una amplia calidad de contraste que sean las horas donde el sol está replanteciente luego utilizamos nuestra cámara y tiramos una cantidad considerable de fotos y ahí conseguiremos una buena estructura para pintar y y luego nos empeñamos en disfrutar de la obra más bien adentrarnos al paisaje vivir o sea que forme parte de nuestras sensaciones y y y y y y hay algo a tomar es que la naturaleza compone o sea la naturaleza nos entrega una composición perfecta solo hay que buscar el ángulo que sea apasionante y también la hora apropiada porque cuando logramos ese ángulo que impacta la vista y cautiva los sentidos se adueña de nuestro sentido estamos ante una obra maestra solo para poderla lograr tenemos que poner pasión disfrute de la misma adentrarnos a ella y tendremos esa obra de museo esa obra que será para las grandes galerías como podemos notar utilizamos utilizamos un pincel medianamente fino es un pincel medio entre los finos ese pincel nos permitirá los pequeños y los medianos detalles conseguirlo que muestran del lo que nos despliegue luz cada vez que ponemos los colores aquí seguimos con los colores de reflejo como podemos notar son colores más oscuros que los colores del cielo porque el cielo emite una luz replanteciente aunque en este caso la luz es suave delicada pero tiende a tener más potencia que el color que se refleja en el agua aún así conseguimos una variedad de azules y de colores caliente ahora estamos pintando esas hojitas esa maraña que aparecen en el agua que van cayendo de los árboles entonces eso enriquece la obra porque eso le da un nivel de naturalidad que es único es propio de la naturaleza es la naturaleza viva representada en una obra de arte seguimos con los detalles como podemos notar aparece alguna variedad de colores frío mezclado con los colores calientes y eso hará que la obra adquiera una gran variedad de matices ahora aplicamos el verde talo green y el verde claro en algunas zonas de los troncos porque eso es sencillamente ese tipo de tronco es totalmente natural provoca un ambiente de naturalidad en la obra hay algo a tomar todo color influye en la obra completa o sea cuando tocamos con un verde ese verde de una forma u otra estará puesto en toda la obra al igual que un azul violeta rojo inglés un sombra natural o sea toda la obra será se verá identificada con ese toque de color y eso se encargará de darle una variedad tonal pero sobre todo una riqueza en el mismo y y y Amén. Ya se siente la vallera tonal de los troncos, esa riqueza que poseen. Ahora procedemos a pintar las ramas, y luego seguimos entonando los troncos. Ahora pasamos al suelo, seguimos con las ramas, más bien es un disfrute. En la medida que lo disfrutamos, así conseguimos esa gran calidad tonal, pero sobre todo ese ambiente de naturalidad que la obra posee. En una obra de arte, el mínimo detalle cuenta. Todos los detalles son importantes. Las obras de arte son como los hijos, que todos son importantes. Todos tienen un papel protagónico en la familia. Así son los detalles de la obra. El mínimo detalle es importante. Ahora aplicamos algunos toques de luz en las rocas. Esas rocas que aparecen, que están sumergidas dentro del suelo, que a veces salen un poquito. Entonces uno le da esa variedad tonal para que formen parte del entorno, pero sobre todo para que enriquezcan la obra. Como podemos notar. Es más disfrutar de la obra. Mientras vamos aplicando las variedades de matices, sentir el disfrute de la misma. Para poder lograr ese estado de emoción y de relajamiento que la obra le provocará al espectador. Recordándole, en una obra de arte, el mínimo detalle cuenta. Debemos adentrarnos a la obra, sentir que vamos caminando por dentro de ella. En la medida que logramos adentrarnos a la obra, la obra tendrá vida, tendrá emociones, tendrá un espíritu. El espectador se sentirá cautivado. Música Música Como podemos notar, la variedad de las hojas de otoño Están completas por una variedad tonal, donde todos los colores se identifican Podemos ver como el amarillo se mezcla con el azul El amarillo con el violeta El amarillo con el rojo inglés El rojo inglés con el verde O sea, esa mezcla provoca esa gran variedad de matices Ahora potenciamos la obra con esos toques de luz Que la cambiarán por completo O sea, van a provocar en el espectador Todo una sensación de bienestar Ahora potenciamos la corteza de los troncos Con la variedad tonal de luz El blanco se mezclará con el amarillo Con el siena tostada El naranja El azul ceruleo El azul ultramal El magenta Se conseguirá esa variedad tonal En las calidades de luces Para conseguir la profundidad de la corteza Para conseguir la profundidad de la corteza Utilizamos el pincel fino Con los colores más oscuros Así se conseguirá ese efecto de naturalidad No hay disfruta Que la maggotriz se 아� Вот puede ser No hay disfruta Pero es el nulador de la corteza Muchas gracias por acompañarme No olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita Para que formes parte de esta gran familia de artista Amante de la naturaleza y los recursos naturales Nos veremos en una próxima entrega de Diálogo con la Naturaleza Hasta pronto